Amarte como quiero Amarte como quiero Es un delito Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagaré el sol Para encender tu amanecer Balaré en portugués Aprender a ver francés O bajar la luna hasta tu piel Solo quiero darte un beso Y regalarte mis manganas Calmaré, acalmaré tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis manganas Cantar para calmaré tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Y regalarte mis manganas Calmaré, acalmaré tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Y regalarte mis manganas Calmaré, acalmaré tus miedos Quiero que no te falte nada Y regalarte mis manganas ¿Y dónde está la gente? A ver, un grito Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada De Pucalpa para el mundo Leo Rengifo Leo Rengifo Hoy Leo ha salido chenchualón Leito A bailar ¿Cómo es el...? El pasito Como todo selvático tiene Buen ritmo Todo selvático tiene Muy bien Vamos Pucalpa a votar por su favorito Escuchamos la opinión de su mentor Adelante Oye, Juan Brío Ha salido a matar Gracias Eso es lo que tú tienes que cantar siempre Oye, te estoy diciendo Desde hace tiempo Hace tiempo Tú no eres romántico, mijo Bueno Pucalpa ya tiene su estrella Bien Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Muy bien Muy bien Leo Rengifo Es más Por ahí la gente Qué bien baila Decía Leo Vamos a ver si continúa en competencia Pero eso depende Esa noche del público Desde un fico El 14-17-12 Envío un mensaje De texto al 9966 Con la palabra Voz Espacio Leo Vamos Bien hecho Vamos a ver si on Vamos a ver si on